Usted está en estos momentos cumpliendo el aislamiento de su domicilio, el resto del gabinete es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, así se ha dispuesto por una circunstancia particular que se dio el día 8 de este mes en que el secretario general de la municipalidad no teníamos atención al público y había una persona mejor de entrada de la municipalidad, el secretario general se acercó, le preguntó qué necesitaba, le hice una consulta a esta persona, luego se retiró, fueron muy pocos minutos que estuvo muy, muy fugaz el intercambio, pero bueno, yo el día miércoles a la madrugada cuando me enteré a la 1 de la mañana, que la esposa del secretario le dice mirá, esta es la persona que dio positivo en Comodoro, dice yo la atendí en la municipalidad y automáticamente me avisó y di parte a salud pública, así que he instruido el aislamiento a todos los del gabinete y obviamente estamos sujetos a lo que las autoridades sanitarias nos indiquen. Nosotros veníamos con un trabajo muy fuerte que lo seguimos manteniendo, además hemos a partir de hoy restringido absolutamente todos los ingresos a la localidad, los que no tengan domicilio en Sarmiento, salvo por circunstancias absolutamente excepcionales, no van a poder ingresar y por supuesto teníamos 4 casos sospechosos que habían sido descartados, 19 personas en aislamiento que fueron dadas de alta y todo esto nos ha cambiado el panorama. La persona que dio positivo tiene su familia acá, su padre acá, viene permanentemente, no deja de generar cierta indignación en algunos sectores, en otros entienden que pudo haber venido a ver a su padre pero no entienden cómo, si no se sentía bien como se manifiesta en algunos medios, pudo haber ingresado a la localidad. La cuarentena la habían cumplido, pero el tema es que para poder circular y poder viajarse necesita un permiso. Bueno, yo he instruido un sumario administrativo, medio limitado, estamos con el derecho de aislamiento, pero necesitamos saber cómo ingresó a la localidad de Sarmiento, ¿no? Y la verdad es que todos los secretarios se encuentran con buen estado de salud, se encuentran muy bien, incluso la persona que tuvo el contacto directo, yo que estoy acá también en aislamiento. Claro, nosotros queremos saber qué es lo que pasó, porque esta persona para salir de su localidad tiene que haber tenido una autorización y esa autorización ser validada en el ingreso a nuestra localidad. Entonces esto tiene que estar claro. Hoy no es la prioridad, hoy la prioridad es descartar toda la situación que se ha dado en nuestra localidad, tratar de volver a la normalidad, si se quiere decir de alguna manera, por lo que esto ha impactado, llevar tranquilidad a la comunidad y tenemos un equipo de profesionales a nivel local encabezado por el doctor Ferrari de excelencia, así que estamos tranquilos y por supuesto aguardando que todo esto pase rápido, ¿no?